Música 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 Bienvenidos Ponis En pleno 2023 Bienvenidos a todos calvos Calvas Porque hoy vamos a estar pegando Pegatinas, pintando En my little pony Pega color, quinta Generación, vamos a estar pegando Unas cuantas pegatinas Y dibujando estos ponis Podemos pasar de pintar y solo pegar O pintar y no pegar nada Mira que estoy pintando ponis Aquí tenemos las pegatinas, así que vamos A pintar unos cuantos ponis Me gusta Easy Sun, es esta No? Si, y la tengo que Pegar, mira que bien que me ha quedado Y tengo unos colores por ahí Son colores metalizados gente Vamos a usar el color azul primero Para el pelo, así que nada Vamos a pintar el pelo Para ir un poco rápido, primero pinto lo general Así, no? Es como un azul Liloso Vamos a hacerle un sombreado Porque no se ve, con la cámara No se ve bien, pero así en la vida real Me esta quedando genial, eh? Y debería pintarlo por aquí también Pero muy flojo porque aquí es como quedara Más la luz, sabes? Vale, creo que de momento ya tenemos el pelo La clave para pintar ponis gente Es cubrir todo el dibujo Y luego lo vuelves a pintar Que queda del color igual, eh? Que bonitos son estos ponis Vale, y ahora le hago los detalles Y muy importante volverla a pintar Voy a trotar como un poni para ti Vale, vamos a hacerle una sombra de ojos Al poni que quede potente Como ella es Esta pasada, eh? Con este color De los ojos Que bonita Le pintamos otra vez, muy importante Para que quede todo más uniforme Y no tenga ojos de loca Hay partes que le toca mucho la luz Y pues no hace falta pintar Como que esta esperando Esperando a que la empotren Vamos a hacer el general de la otra Queda con los mismos colores más o menos Hay que confiar en el proceso Vale, vamos a acabar ahí sí Del todo para continuar con Sony Vamos a hacerle el cuerno también Lástima que en este librito No sé si hay ecuestrias No suelo pintar un dibujo ya hecho Pero los dibujo y luego los pinto Abad Esto es lo que me va a decir este poni Después de pintarlo Por las barbas de ecuestria Abada que daraba No es lo mismo que la abada que daba Yo le daba En la vida real se ve mejor El pelo esto blanco no se ve Que para pintar ponis Tienes que tener la mirada bien fija Y duele en los ojitos Las pezuñas de Easy De este color A ver, también podemos pegar alguna pegatina Y no pintarlo, eh? Dejarlo de pintar Para otro día Pero este dibujo lo acabamos Le falta un poco el color Colores vivos Que tiene Un poni real Para que quede un poni bien innovadoso Madre mía que pasada de Easy Está buenísima De hecho yo siempre tengo hambre No es nada nuevo Vale, vamos a por el cuerpo de Sunny Es como que tengo que apretar un poco más Pero no quiero pasarme Primero pintamos todo el poni Que bonito poni Ahora que tenemos la capa esta Con un amarillo He ido a buscar unos smints Son para que tu aliento no huela a poni boni Luego te huele el aliento a caballo, gente Creo que se ve mejor el color este amarillo Encima del marrón Porque le queda mucho más anaranjado Es que le queda naranja Ahora le vamos a hacer el bolso de color Verde pantano, no? Un poquito Pero antes le hacemos el sombreado Confía en el proceso Que bonito Que bueno que soy con los colores Esa es la experiencia Y ahora que tenemos uno pintado Vamos a ojear un poquito el libro Que no lo he visto Le vamos a ir pegando las pegatinas Hoy es un día grande y mágico Le vamos a pegar la pegatina Así Perfecto Este va a ser complicado de pintar Tiene muchos colores Aunque uno de los ponis es blanco Hemos hecho la segunda página Que nos ha quedado divino Mejor que un niño de 3 años Bueno, estoy orgulloso Porque es mejor que un niño de 3 años En verdad Eso es un más 18 Vamos a poner esta de Del responsable Hitch En modo diablo Hello vows Perfecto Lástima que creo que no hay ecuestrias, eh? Aquí en este cómic para colareal Hitch ayuda a todos los ponis de Maritime Bay Podríamos pintar a Hitch La verdad Si queréis Está un poco mal pegado Bueno, está bien Me gusta Hitch Ahora se ve oscura Pero tranquilos Porque le voy a poner el azul encima Y va a quedar como la de Hitch Y aquí con esta cara de mirada sucia Penetrante Aún no le queda Pero si aplicamos el azul ahora Queda perfecto Todo el verde lima ¡Ah! Hitch Esos me encantan Perfecto Ya estaría Este es Hitch Vale, vamos a continuar pegando pegatinas Bonitísimo Y aquí tenemos una pedazo de ilustración O sea, esto ya es un dibujo demasiado grande Sería incapaz de pintar este ¡Oh, qué bonito! Suni es muy valiente ¡Oh, qué bien! El placer de pegar la pegatina en su sitio Es incalculable Vamos a poner a Pip Cantante Bailarina E influencer Tú Influye en la vida de la gente Es influencer Debajo de su duro exterior Zip es fiel Y protectora Es muy fiel y protectora Está guapo este, ¿eh? Anda que no Easy Es inteligente, curiosa y divertida La última pegatina Así Muy bien Mira, mira, mira Esta es la contraportada Un euro con 95 Bastante caro, la verdad Por lo que es Pero bueno, hoy en día aquí en España con dos euros no hace mucho, ¿eh? Un café con leche Pisando fuerte Con las mejores herraduras Que podáis tener como zapato Zapato de veniros al mejor contenido que hay en internet ahora mismo Un señor no muy mayor 18-20 años pintando los mejores My Little Ponies Adiós Daisy Adiós Shovelin MLP Adiós Gerald Adiós Herobaus Adiós Calcetín Adiós a todos Adiós Mike Espero que te haya ido muy bien haciendo tus brownies y tus ponies Y nos vemos mañana Adiós